En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Los niños han tenido que recurrir a hospitalizaciones y sabemos que en el sur, a raíz de los terremotos, también hubo muchas personas que desarrollaron lo que se conoce como el micoplasma o la pulmonía atípica. Para hablarnos sobre el particular, en la mañana de hoy nos acompaña la doctora Cristina Ramos, alergista. Buenos días, doctora. Buenos días. Qué bueno que esté aquí conmigo. Gracias. Micoplasma, ¿de dónde sale el nombre? Bueno, el nombre sale, ¿verdad? Es una bacteria que se llama micoplasma de neumonía. Y esa es la causa de esas condiciones respiratorias, ¿verdad? El catarro, ¿verdad? El catarro común. Así que ese es el nombre de la bacteria que causa la condición. ¿Por qué le decimos pulmonía atípica? ¿Por qué se le llama micoplasma pulmonía atípica? Es una pulmonía atípica porque la mayoría de las personas no se dan cuenta de que tienen una pulmonía. Le dicen, ¿verdad? Como de caminante, ¿verdad? Es una persona que empieza con tos, la fiebre, los síntomas de catarro y le hace una placa de pecho y tiene una pulmonía. Y muchas veces se ve un poquito peor de lo que la persona se siente en muchos de los casos. Y rara a la vez requieren hospitalización, ¿verdad? Muchos de los pacientes pueden mejorar solos o con antibióticos en la casa. Pero hemos sabido que muchos niños, yo he sabido de muchos niños que han estado siendo hospitalizados a raíz del micoplasma. Le gustan mucho las edades pediátricas. O sea, es una bacteria que le encanta alojarse en los cuerpos de estos jóvenes. Le gustan a los pacientes pediátricos y también es que se propaga fácilmente. O sea, que si tienes un pacientito en la escuela que está enfermo, pues hay una alta probabilidad que él sea bien contagioso y todos los otros niños se enfermen rápidamente. O sea, que es como la influenza que nos contagiamos de persona a persona y con el micoplasma pasa lo mismo. Exactamente. La, ¿verdad? Las partículas de la top, ¿verdad? La saliva que viaja cuando uno estornuda, cuando uno tose, pues lleva la bacteria y entonces respiramos eso y nos infectamos. Eso no tiene que ver nada si nosotros ya tenemos un cuadro clínico de, por ejemplo, pues nacimos y tenemos un cuadro de rinitis alérgica. Que sabemos que la raya, ¿verdad? Puede traer otras consecuencias. Si ya tenemos cuadros alérgicos, ¿qué pasa cuando entonces nos da algo con el micoplasma? Bueno, los pacientes que ya padecen de rinitis alérgica o que padecen de asma alérgica son más propensos a enfermarse, ¿verdad? Por la inflamación que hay en la mucosa y todos esos cambios que ya hay en esos pacientes. Así que ellos están a mayor riesgo de enfermarse. Y también, obviamente, si tienen rinitis y asma, pues obviamente las complicaciones pueden ser peor porque cuando nos enfermamos podemos tener una exacerbación de esa asma y tener un síntoma más severo que quizás requiera, ¿verdad? Y visitarlo a su médico, a su sala de emergencia o hasta la hospitalización. Usted mencionó que hay tos que se parecen. O sea, los síntomas del micoplasma, entonces, lo podemos decir, muy parecido a lo que sería un resfriado común. Exactamente. Y es una de las causas más comunes del resfriado común, ¿verdad? O sea, creo que ahora se escucha mucho el micoplasma, pero nosotros llevamos teniendo episodios de micoplasma hace muchos, muchos años, muchos años. O sea, que no es una bacteria nueva que no se conocía antes. Lo que pasa es que es que como que se ha propagado mucho. O sea, yo sé que cada día estamos viendo más casos de gente. Y si usted menciona que el contagio es de persona a persona, pues en sitios me imagino que están conglomerados muchas personas. A lo mejor aquel que la tenga que tose, se queda. ¿Cuánto tiempo se queda ese rocío del estornudo, por ejemplo, o del toser en el ambiente para poder contagiar? Se puede quedar varios días, de tres a cinco días, que puede estar infeccioso para tener contagio. Y obviamente, o sea, podemos pensar, ¿verdad?, en donde escribimos, en la computadora, o sea, en sitios, ¿verdad?, que podemos tocar. Si había un paciente infectado ahí, pues nos podemos volver a enfermar. Cuando nos abrazamos. Cuando nos abrazamos. Que nosotros los puertorriqueños somos como bien amorosos. Nos encanta siempre saludar con un abrazo y un beso en la mejilla. Sí, y los niños también. Obviamente cuando ven los nenes chiquitos, que muchas veces se dan besos, se abrazan, están juntos. Y quizás ellos pequeños no tienen las medidas, ¿verdad?, higiénicas correctas de lavado de manos, de cuando tosemos, ¿verdad?, taparnos la boca. Uno se lo dice a los niños que hay que taparse la boca, pero yo sé que en muchos casos pues no lo hacen o se les olvida y entonces comparten el vasito, compartieron aquello. Si tienen un moquito, se lo limpian con el dedo, vinieron y tocaron al otro, jugaron con la bola. O sea, y ese tipo de cosas pues tiende a ir regando, ¿no? El micoplasma. Pero no debemos temerle al micoplasma a esta bacteria. Bueno, como usted mencionó, ¿verdad?, podemos tener pacientes que los síntomas resuelvan solo, que sea un simple catarro de dos o tres días y ya nos sentimos mejor y ni vamos al médico. Pero hay pacientes que pueden requerir hospitalización. Es menos común, ¿verdad?, que esos pacientes tengan que hospitalizarse, pero siempre, ¿verdad?, los pacientes que están inmunocomprometidos, pacientes mayores de edad, los asmáticos, pacientes que ya tienen enfermedades pulmonares, pues obviamente están a mayor riesgo de complicaciones más severas. Viendo, ¿verdad?, en la población tenemos dos grupos mayormente de alto riesgo, que son los pequeñines, ¿verdad?, los pediátricos y la gente ya mayorcita, esos de la adultez madura. ¿Hemos visto micoplasma también en ese grupo poblacional? Sí, en los adultos también, sí, pero definitivamente es más común en los niños y también en los universitarios, ¿verdad?, simplemente por la situación de hospedaje, donde viven, igual que ahora, ¿verdad?, con los refugiados, que eso definitivamente es un factor de riesgo para cualquier enfermedad. En esa zona, en esa zona había muchos casos de micoplasma y es que uno durmiendo al lado del otro, este, y si usted dice que permanece la bacteria tres días en el ambiente, pues esa gente lo que estaba quedando respirando todo el tiempo es la bacteria. O sea, que por eso hubo tantos casos. Si no tenemos acceso a lavarnos las manos frecuentemente. No estamos en nuestras casas, o sea, estamos de una manera, pues, mucho más limitada en algunos aspectos. Recomendaciones, o sea, si el tratamiento es con antibióticos, me imagino, si, ¿verdad?, si se exacerban un poco los síntomas, si da suavecito, que utilizar lo que usualmente utilizamos para un catarro común. Exacto, podemos usar algo para la fiebre, ¿verdad?, porque usualmente estos pacientes van a presentar con fiebre, podemos usar, ¿verdad?, el acertamiento de la enfermedad, aminofén, este, mucha hidratación, podemos usar medicamentos, ¿verdad?, que nos ayuden a descansar mejor o ayudarnos un poco con la tos. Si vemos que pasan más de 7 a 10 días y la fiebre no cesa, la tos continúa, tenemos, ¿verdad?, muchos síntomas respiratorios, falta de aire, no podemos, ¿verdad?, no sentimos que nos está llegando la oxigenación bien, pues definitivamente ir a la sala de emergencia o a su médico primario o su neumólogo o su médico alegrita. Y me imagino que como es algo que se pesca, manténgase en casa, o sea, por lo menos por unos días para que descanse, reponga y se sienta mejor. Creo que eso es un problema, ¿verdad?, laboral y de las escuelas, que tratamos de no faltar, ¿verdad?, pero cuando vamos enfermos al trabajo, pues en vez de una persona estar ausente, si vamos enfermos, pues podemos tener 7 a 10 personas en el trabajo enfermos y pues eso puede causar más, o sea, interrumpir más el flujo de trabajo. Y los niños, ¿verdad?, que sabemos que hay papás que tienen dificultad donde dejar a sus niños cuando no los dejan en la escuela, que eso, ¿verdad?, es otro problema, otra situación. Pero definitivamente se deben de quedar en las casas, tratar, ¿verdad?, de no seguir propagando la enfermedad. Sí, porque entonces si no, como es tan fácil de contagiarse, pues entonces vamos a seguir teniendo en la población constantemente el micoplasma, ¿verdad?, circulando. Y hay un problema también de incubación, que es más o menos de 7 a 10 días, así que estás incubando el virus quizás sin síntomas y ahí puedes también pasar la enfermedad. O sea, que mientras tengo ese virus, que no me han salido todavía los síntomas, yo puedo contagiar a otras personas. Yo a lo mejor me siento bien y no sé qué tengo eso. Suéltame. O sea, que son cosas que debemos, ¿verdad?, tener en mente. Otra cosa, yo he notado que a raíz de todos estos revoluces, la gente ha comprado estos pañitos antibacteriales. Entonces usted lo ve que llegan a la oficina, pasan pañitos en el escritorio, en la computadora, en el teléfono. Uno se va, pero no sabe quién después se sentó ahí y pudo haber utilizado eso. Es una buena medida tener esas toallitas para desinfectar diariamente nuestras áreas de trabajo. Definitivamente pueden ayudar, ¿verdad? Siempre tenemos que reconocer que estas no son 100% efectivas en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero es una buena medida. Sabemos que los teléfonos, los teclados, los escritores, ¿verdad?, son focos de infección. Dicen que, ¿verdad?, el teclado es peor que inodoro. O sea, que es importante limpiar esas áreas, pero no son 100% efectivas. O sea, que no nos van a prevenir el 100%. Pero por lo menos el uno limpia, remueve algo. Y quizás es menos, entonces, lo que uno, ¿verdad?, está expuesto a contagiarse. No hay nada mejor que el agua y el jabón. Y definitivamente tampoco es bueno el antibacterial, ¿verdad? El jabón antibacterial que comúnmente se utiliza, ¿verdad?, no es efectivo, causa resistencia también. O sea, son crear bacterias resistentes que es agua y jabón, como usted dice. ¿El común? El común, el común. Agua y jabón. Y buen lavado de manos que cuando venimos a ver, toma varios minutos, lavarse bien las manos, quitarse las sortijas. O sea, es una técnica, ¿verdad?, que requiere un poquito de educación. Yo digo que hay que mirar, usted sabe que antes, pues, y en las películas, y en las novelas, y en las series, usted ve, ¿verdad?, que los médicos cuando van a hacer cirugía, cómo, ¿verdad?, se pasan, están un rato ahí. Yo digo que hay que observar eso porque así es que nos debemos lavar las manos. La gente hace así y ya se acabó. Este, hay que pasar entre los dedos, este, las uñas, y estar ahí a veces hasta mitad del, ¿verdad?, del antebrazo. Del antebrazo. Y ahora, ¿verdad?, hay una campaña, ¿verdad?, que es obligado por el Departamento de Salud, que está en los, por ejemplo, en los hospitales, en las clínicas médicas, hay un letrerito que te explica la técnica correcta de lavado de manos. Y es bueno que siempre la leamos, la repasamos, porque, como usted dice, nos lavamos las manos en 10 segundos y en verdad toma mucho tiempo hacer un buen lavado de manos. Por lo menos un minuto. Por lo menos un minuto. Por lo menos un minuto, como mínimo. Como mínimo. Para poder estar ahí. Y lo mismo, si estamos en la calle, regresamos a la oficina de aquí y de allá, vaya primero, lávese las manos. O sea, son cosas que prácticas en la casa, constantemente, y ayúdese de esa manera para que evite, ¿verdad?, estar contagiando a las personas. Así que un poquito de fiebre, un poquito quizás de congestión. Yo estoy media congestionada, pero lo veo por alergia. Y entonces, si tenemos un poco de tos, acudir al médico para estar seguros, ¿verdad?, y descartar que no sea influenza también. Exacto. Porque el problema es que se sienta. Se padece, exactamente. Se padece. Y hemos tenido también bastante gente con influenza. En muchos casos, sí. Pues, por lo mismo, la convivencia, ¿verdad?, sí, en el sur en conjunto y la falta de la vacunación. Eso lo voy a mencionar, sí. Estamos bien bajitos en Puerto Rico de nuestra tasa de vacunación. Es una de las más bajas de los Estados Unidos. Le tenemos mucho miedo a la vacuna, ¿verdad?, pero no se ha probado, ¿verdad?, que esos síntomas sean, ¿verdad?, causados por la vacuna. Y es importante que esa vacuna esté disponible y que no las pongamos, ¿verdad?, porque es una de las cosas que podemos prevenir con vacunación. El micoplasma no hay vacuna, pero para influenza. Pero, por lo mismo, si estamos vacunados contra la influenza, quizás, entonces, si nos da un micoplasma o nos da otra cosita, no vamos a tener, porque sabemos que estos virus pueden convivir. Y muchas de las cosas, exactamente. O sea, podemos tener influenza en micoplasma, podemos tener hormonía e influenza. Exactamente, que pueden venir combinados. O sea, que esos otros problemas, porque entonces eso lo que hace es que nos pone peor y más enfermos. O sea, que la vacuna, en alguna medida, por lo menos, el evitar una de estas condiciones, y que tiene que ser anual, pues, por lo menos, nos mantiene un poquito más fortalecidos. Exactamente. No, y si nos da, si estamos vacunados y nos da el episodio de influenza, se supone que esa influenza no sea tan severa y no nos dé los síntomas tan severos. Vamos a hablar de las alergias a los alimentos. ¿Esto es algún factor de predisposición, de genética que podamos venir con, que seamos entonces alérgicos a X o Y cosas si la ingerimos? Puede ser un componente genético, pero se cree que es más exposición en la infancia. Se cree que los niños, cuando la piel no está bien hidratada o no está lozana, uno se puede sensitizar por la misma piel de los alimentos. Así que es importante que ese cuidado del bebé incluya emolientes, mantener esa piel bien hidratada y bien lozana, porque se cree que ese es el primer paso para desarrollar alergias al alimento. Cuando miramos si una persona está comenzando a desarrollar alergias al alimento, ¿más o menos a qué edad podemos ir notando que algo no está bien? Que a lo mejor comió X cosas y le salió algo rojizo en la piel, picor, o sea, ¿más o menos a qué edad podemos comenzar a ver eso? Desgraciadamente en cualquier momento. La medida que son bebés, desde recién nacidos. Desde que son recién nacidos, o sea, los primeros meses de vida, ¿verdad? Podemos desarrollar alergias al alimento y son más comunes en los niños. ¿Pero es que los recién nacidos se alimentan de leche, usualmente materna? Bueno, no todos, desgraciadamente, ¿verdad? Porque sabemos que la lactancia va a proteger a esos bebés también de sensitizarse. Y se pueden sensitizar a través de la leche también de la mamá, porque algunas madres pueden pasar esas proteínas de los alimentos a través de la leche. No todas, pero se puede ver. Y pueden ser, como le mencioné, sensitizados por la piel. O sea, que entonces nosotras cuando vamos a lactar debemos también cuidar la alimentación. No tenemos que hacer ninguna, o sea, no hay que evitar nada. Y ya las recomendaciones de introducción de alimentos han cambiado muchísimo. Ya se recomienda que los bebés puedan comer, introducir, ¿verdad? Comidas apropiadas, ¿verdad? En términos de textura y tamaño. Después de los 4 a 6 meses podemos comer cualquier comida. O sea, que mientras más nos tardamos en introducir los alimentos, mayor el riesgo de volvernos alérgicos a esos alimentos. Bueno, yo sé que en el pasado uno pasaba el trabajo de comprar las cositas, molerlas, pasarlas por máquina, tratar de ablandar y hacer lo que se conocían como las famosas compotas, que es lo que uno compra, ¿verdad? En los mercados ya hechos, pero uno antes lo hacía uno. Y entonces pues tenía las comiditas ya sea con carne, de pollo, de pescado. O sea, todo estaba ya mezcladito en esas compotas que uno hacía y eran muy saludables porque lo estaba haciendo uno, no solo con el amor y el empeño, pero sino también con cosas más frescas. Sí, ¿no? Y muchos de esos alimentos que ya vienen preparados, ¿verdad? Para facilitar un poco la vida, ¿verdad?, de los padres en ese momento tan difícil cuando el bebé está chiquito, tienen muchas otras cosas añadidas, algunas de ellas también. También tenemos exposición a antibióticos, en los alimentos, hormonas, ¿verdad?, que son cosas que queremos evitar en la dieta de esos niños. Pero definitivamente la recomendación es alimentación, no restringir alimentos ni de mamá ni del niño después de los seis meses que coman de todo. El que, por ejemplo, alguien desarrolle alergia, hace unos años atrás se había cambiado dentro de las guías para los alergistas. Al contrario, comenzar a introducir a los pacientes en esos alimentos que le causaban alergia. ¿Por qué razón? ¿De eliminarlo o de...? No, no, de irlo incluyendo. Pues porque se sabe que mientras más esperamos, si esperamos hasta después del año, pues el cuerpo tiene mayor probabilidad de reaccionar. Así que queremos introducir esos alimentos prácticamente a diario, ¿verdad?, regularmente, porque mientras más salteado lo comemos, mayor el riesgo de alergia. Y se encontró que cuando empezamos hace unos años, hace aproximadamente 10 años, a evitar el maní hasta el año de edad, la tasa de alergia de maní se disparó. Y ahora la incidencia de alergia a maní y las nueces es bien alta por ese retraso e introducción del alimento en la dieta de los infantes. Vemos entonces alergias desde que nacemos, pero también cuando ya estamos en otra edad, en esa edad ya de esa adultez, de los 21 en adelante. ¿Podemos desarrollar alergias también a los alimentos tarde en nuestra vida? Eso es correcto. En cualquier momento de nuestra vida podemos desarrollar alergias, podemos haber comido camarones toda nuestra vida y a los 40, 50, 60, 70, desarrollar una reacción. A lo que sería crustáceos. A cualquier cosa, a cualquier alimento. O sea, ¿cuáles son las alergias más comunes a alimentos? En niños lo más común es leche, huevo, trigo, soya. Esas son las, ¿verdad? Lo más común que vamos a ver. Y luego entonces en adultez, bueno, mientras van más creciendo, pues entonces ahí podemos ver más nueces, más maní. En Puerto Rico no vemos tanta alergia al maní y a las nueces porque no son gran parte de nuestra dieta, especialmente cuando somos pequeños. Y definitivamente de adultos, en Puerto Rico los crustáceos es lo más que vemos. De verdad. Lo más común. O sea, lo que sería el cangrejo, la langosta, los camarones. Eso es lo más que vamos a ver en adultos. Y el pulpo también, este, o sea, el pulpo no, el otro, el carrucho que también tiene su casco porque vive dentro de un caracol. Sí, pero ese es un molusco. Así que es diferente. Va de la misma familia que el pulpo y que, exacto, los calamares. Ajá. Exacto. ¿Cómo yo puedo identificar si hay algún síntoma y cuáles serían de que yo tengo, o sea, o que estoy desarrollando una alergia alimentaria? Pues las alergias alimento usualmente nos va a dar aproximadamente dentro de esa primera dos o dos horas de haber comido el alimento. Lo más común es que vemos 15 minutos, 30 minutos después de ingerir ese alimento. Nos puede dar picor en la boca, nos puede dar hinchazón de los labios, picor en todo el cuerpo, picor en la garganta. Así que uno siente un picor desesperante, podemos tener dolor de barriga, náuseas, vómitos, falta de aire, apretó en el pecho y podemos perder el conocimiento y, ¿verdad? Y las reacciones alérgicas pueden ser mortales. O sea, que nos pueden llevar a la muerte. Sí. Porque, como dicen, se cierra la tráquea. Sí, ¿verdad? Te puede dar un bronco espasmo severo, te puede dar inflamación de la larínge, ¿verdad? De la garganta y también podemos tener un bajo, una baja en la presión sanguínea significativa que nos dé hipoxemia. O sea, que no llegue oxígeno al cerebro y podemos fallecer. Es importante para ello el que nosotros nos hagamos pruebas para ver a qué somos alérgicos. ¿Es algo que debemos hacer o si no hemos tenido ningún episodio, no hacerlo? Si no hemos tenido ningún episodio, no se deberían de hacer las pruebas de alimentos, ¿verdad? Porque pueden ser falsos positivos. O sea, no tiene mucho valor hacer una prueba. Por ejemplo, yo como mantequilla de maní todos los días y no me da alergia, no siento nada malo, ni ninguna reacción. Pues no hay ninguna necesidad de hacer esa prueba. O sea, que no. Pero en caso de que sí, la prueba es una prueba, bueno, la que yo conocía. Yo no sé si ha variado o ha cambiado, que era aquí en los antebrazos. Se pueden hacer en los antebrazos. ¿Ha habido cambios en la modalidad? Se hacen una prueba, lo que se llama epicutánea, que lo que se hace es un raspacito en la piel. No es que se saca sangre, no se introduce nada, ¿verdad? No es una aguja ni nada. Es un guayacito en la piel para exponer la primera capa de la piel. Y entonces se pone el alergeno y ahí observamos si tiene alguna reacción, ya sea hinchazón, picor, enrojecimiento del área. O sea, que se ponga rojita. Hay personas que se le pueden hacer en la espalda también y también se pueden hacer por sangre. O sea, en un laboratorio. O sea, que hay distintas maneras de conocer. Y he visto, ¿verdad? Que últimamente he visto bastante dermatitis. ¿Las dermatitis también pueden ser alérgicas? Bueno, la dermatitis atópica se conoce que tiene, ¿verdad? Un componente alérgico, ya sea ambiental o por alimentos también, especialmente en esos más pacientes pequeñitos, en los pediátricos. No, pero yo lo estoy viendo en adultos. Bueno, que sean por comida, lo más común es que sean en niños. En adultos pueden ser alérgicas, pero no es tan común que sea por alimentos en adultos. Yo sé que estamos hablando, ¿verdad? De las alergias alimentarias, pero es que he visto muchos casos de dermatitis. Entonces, lo que quería saber es que las dermatitis también pueden ser alérgicas, muchas de ellas, ya sea por alimentos o no. Sí, pueden serlo y también por factores ambientales, ¿verdad? Por si son alérgicas al pecho, al gato, a los ácaros. Los ácaros definitivamente pueden desencadenar una reacción en la piel. Que son, ¿verdad? Esas manchas rojizas y que piquen, que pueden aparecer en distintas partes de nuestro cuerpo. Y lo peor es el picón. Así que si nosotros sabemos ya de antemano, a través de todas estas pruebas que usted ha mencionado, que somos alérgicos a X o Y alimentos, evitarlo es más que suficiente. Sí, es la recomendación. Evitarlo, ¿verdad? Estar bien pendiente de los ingredientes que pueda tener una comida, que hay muchos ingredientes escondidos en los alimentos. Y definitivamente, si tenemos una alergia severa, debemos de tener una epinefrina autoinyectable en caso de que tengamos una exposición accidental. Y si, por casualidad, por vez primera, usted comienza a tener reacciones, tiene que acudir inmediatamente al médico para evitar que la condición empeore. Sería esa la recomendación. Claro, y obviamente tener un plan de acción en el caso de que uno tenga una reacción. Una reacción que sea, ¿verdad? Muy fuerte, como usted explicó. Acudir entonces a una sala de emergencia, porque no queda de otra. No. Vamos a la pausa. Recuerde que nos puede seguir en Facebook, en Vivir con Salud y también en nuestro canal de YouTube para que pueda tener acceso a todas estas entrevistas. La doctora Cristina Ramos Alergista con el 787-238-1918. Regreso con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.